Es buen vehículo, es buen vehículo, ya os digo desde aquí que es bastante buen vehículo Yo lo he jugado unas cuantas partidas, 14 partidas con 64% de win rate Es bastante buen vehículo, sus características A ver si lo podemos ver por aquí, sus características, aquí las tenemos Si lo tenemos, tiene una torreta muy buena, luego lo veremos en la Armadura, pero tiene una torreta muy buena, sobre todo el frontal, 225-60 Aparenta para ser un medio, vale, 150-80-30 Y la probabilidad de incendio es media-baja, bastante baja La que hace de visión 296, que está dentro de la media-alta Tiene una ocultación bastante buena y un DPM bastante bueno Luego lo compararemos con el resto de vehículos que están en la línea, vale Buena línea, en el rango de vehículos de las sus características Luego tiene penetración 190, que se queda un poco justo, 264-65 con un alfa de 320-270-40 Peca un poco de poca penetración, pero bueno, el alfa es bastante bueno Luego tiene un tiempo de recarga mayor que sus homólogos, digamos, del mismo estilo, ¿no? Tiempo apuntamiento de 3,2 y luego tiene una depresión bastante, bastante buena, vale 8 grados de presión y 25 de elevación Tiene una movilidad bastante buena también, 57 kilómetros de velocidad máxima Y 35 de velocidad media y una marcha atrás de 20 kilómetros por hora Con lo cual es bastante interesante Luego un peso de 48 toneladas que, pues bueno, comparado con el resto de sus homólogos, pues bueno Los más parecidos que tenemos es el Defender MK, vale, estéticamente también Centurión, es también del mismo estilo Y el ST-RV81, son los más parecidos que tenéis así como vehículos premium y de coleccionista Buenas, Jonathan Sánchez, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver Vamos a jugarlo directamente ¿Qué tenemos por aquí para poder jugar? Clasificación o resurgimiento Vamos a jugar las de clasificación De primeras Luego jugaremos baterías estándar A ver qué tal Ya os digo, he jugado 14-15 partidas con él Y bueno, tiene bastante buena torreta, ¿eh? Tiene una torreta que, para ser un pesado Pues bueno, para ser un medio parece más bien la torreta de un pesado Vale, o sea, ojito Porque luego la movilidad no es tan mala A ver si somos capaces de entrar Bueno, es lo que estábamos diciendo, Samuel Tiene un poco más de recarga que el resto Pero también tiene un poco más de alfa 3-20 Con lo cual no es para jugar tan agresiva Si somos capaces de entrar en partida sin que haya pasado una hora y media Ahí estamos dentro Vamos a intentar aprovechar esos 8 grados de depresión 9 segundos de recarga Que es lo que más preocupa a la gente Pero es un vehículo más de posicionamiento, ¿vale? Es un vehículo, pues bueno Que tiene 8 grados de depresión Y una muy buena torreta Tiene muy buena torreta Aunque no la han colado en la escotilla del comandante Como era el punto débil Es el único punto débil que tiene Es el único punto débil que tiene Así que ahí es donde vais a tener que meterle ahí Sí o sí Vamos, apretamos por aquí Sin que me empujen, claro Sin que me empujen, claro 300, tiene un alfa bastante bueno Tiene un alfa bastante bueno Y unas toneladas de 47 toneladas Con lo cual Si tocáis, pues a alguno le podéis hacer bastante daño Y luego el mayor punto débil, como habéis visto En la escotilla del comandante Y bueno, con una oto apuntada o bueno Pues al final te comes todos los tiros, ¿sabes? Madre mía, cuánta gente hay por ahí Campeando ahí al fondo Luego 2.96 de visión Tenemos por ahí al fondo Tiene que estar Allá al fondo tiene que estar el D-25 Ahí está el D-25 Ahí está el D-25 Ahí tenemos el D-25 Un 7-0 No hacemos mucho daño Vamos a tener que tener un poquito más de paciencia a la hora de jugar Ya os digo La escotilla del comandante es el mayor punto débil Hola satélite ¿Ves? ¿Qué tal? Pues nada Aquí probando el nuevo vehículo que ha sacado Wargaming El Vickers Que como hemos dicho Hemos visto Pues bueno Su mayor punto débil es la escotilla del comandante Tarda muchísimo en entrar y salir de partida Tarda muchísimo Pero bueno Ni tan mal Vamos a aprovechar y vamos a ver Todas estas Digamos Todo el arrollamiento que tenemos aquí De eventos que nos ha sacado Wargaming Lo bueno que es por aquí tenéis el evento de clasificación Pero bueno que al final es ganar, ganar, ganar Para conseguir por lo de siempre El camuflaje y las cajas de clasificación Luego también tenemos El evento que tenemos por aquí De laboratorio de alquimia ¿Vale? Que es gastar recursos Principalmente es gastar recursos para conseguir el Keyler O conseguir el ¿Cómo se dice esto? El Matilda Black Prince ¿Vale? O las cajas Este es otro evento Pues bueno Que no voy a perder mucho tiempo en explicar este evento Luego tenemos Eventos de maestría Que bueno También un montón de jugar Un montón de partidas Que es una locura Lo veremos por aquí Y luego tenemos el evento de ganar batallas Que también es otra auténtica fumada Pues bueno De 500 partidas Más luego La tarea del contenedor británico También tenemos aquí para Conseguir Que tenemos que Ganar 79 partidas Todo es ganar 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 Cosa que se convierte en muy complicado ¿Vale? Todo lo que sea ganar Es muy complicado Bueno No sé si hay gente O no hay gente Porque como no escribe nadie Pues Pues no sé si hay gente Seguimos viéndolo por aquí Vamos a jugar otra partidita Por aquí Y lo compararemos Con el resto de vehículos En Blitzkits ¿Vale? Lo veremos ahora en Blitzkits Para ver si vale o no Vale la pena Teniendo los otros vehículos Que tenemos también por ahí Como dice nuestro amigo Samuel Mendoza Pues el mayor problema es el El DPM ¿No? Esa recarga de 9 segundos Comparado con otros medios Pero bueno Nos van a pegar Dos tiros En lo que nosotros pegamos uno Con lo cual Hay que tener cuidado con eso Hola Rey del Lach ¿Qué tal? Estamos probando aquí El nuevo vehículo El Dickers Super grande Comparado con otros vehículos Como estamos viendo Pero es muy parecido Al Defender MK1 En el estilo de juego Al 5-1 Muy, 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 muy parecido Jugando torretera El mayor punto débil Le da escotilla al comandante Pues bueno Aunque es pequeña Hemos visto que es factible Penetrar Es factible penetrar en esa zona A ver si entra el borrastro Por ahí atrás Les desvía un poco Porque esto va a ser una masacre Por ahí atrás Una masacre Ahí va a ser una masacre La mayor prueba que tiene Es la penetración Vale Que tiene una penetración Bastante escasa Para ser un medio Tal Ciento y poco La torreta es bastante buena Si no te tiran A la escritura Del comandante Vale Con lo cual Pues nada Trabajando en esa zona La gente Lo que yo digo Es que Pues tiene mucha Mucha puntería Mucha puntería La gente tiene Esto va a ser una merienda De negros Porque en el momento Que han ganado la esquina En el momento Que han ganado la esquina Pues No, no vendas No vendas No vendas el tanque El 268-4 No vendas Por conseguir cajas Buenas Daniel Wood ¿Qué tal? No vendas Las cajas No vendas No sale No sale a cuenta Vender un tier 10 Para comprar un tier 8 Y cajas Ni se te ocurra Ni se te ocurra Ya te digo Que ni se te ocurra Vender un tier 10 Por vender un tier Para conseguir un tier 8 Nunca Vamos Ni loco Bueno Vamos a ver el comparador Vamos a ver si podemos Ver aquí el comparador Lo tenemos Vamos a ver el comparador Vamos a poner el comparador El comparador de tanques Vamos a poner por aquí Añadir tanque Y vamos a ver los tier 8 Medios Vale Británicos Sobre todo son británicos Los que son más del estilo Vamos a poner el centurión Vamos a ver piques Vamos a poner El 5-1 Vamos a poner el defender Y vamos a poner el centurión Vale Que son los más parecidos De estilo de juego Más o menos Muy parecido Vamos a poner Los Equipamientos A todos igual A todos igual Aunque no sean los que realmente Algunos tuvieran que llevar Vamos a poner todos los mismos Y vamos a ir comparando Unos u otros A ver cuál es el que Mejor rendimiento nos da Con las mismas características Vale Vamos a meter aquí Este lo tiene Lo tiene Lo tiene Vale Pues aquí lo tenemos Lo que nos decía Nuestro compañero Aquí Nuestro compañero Que era el que lo decía Samuel El mayor problema Es el DPM El mayor problema es el DPM Comparado con los otros vehículos Pues es el que menos DPM tiene 2.125 Y es debido a esa recarga que tiene Que tiene 9 segundos A esto le sumas Tu bajo penetración Lo tienes complicado 190 es de los que Peor penetración tiene De los que lo vamos a comparar El alfa El alfa Pues bueno Estamos viendo que 320 Es el que más alfa tiene Vale Lo vamos viendo aquí La dispersión También es el que peor dispersión tiene Tiempo de apuntamiento También es de los que más El que más tiempo tiene Con lo cual Lo único que tiene bueno O que tiene mejor Es El blindaje Vale El blindaje Tiene bastante más blindaje Que los compañeros Que bastante más blindaje Sobre todo la torreta Aunque su punto débil Es Mayor el de la cúpula del comandante Vale Vamos a ir a Tancopedia Y lo vamos a ir a ver Su armadura Para que no se haga Esto es súper largo Vamos a ver Su armadura Aquí De una Somos capaces de verlo Aquí lo tenemos Su armadura A ver si somos capaces De verlo Aquí Vale Así lo tenemos El mayor problema Que tiene Es la escotilla Que pues como estamos viendo Pues es demasiado grande Y luego Pues si vemos Los 8 grados de depresión Pues bueno Al final La escotilla Sigue estando ahí Vale Ese es un problema Y luego 282 Aunque parece Que va a tener Bastante blindaje Pues bueno Al final 284 Sí que rebota Porque rebota Pero al final Estamos viendo ahí A 300 3,22 2,94 3,94 Sí que rebota Porque es verdad Que rebota Y luego Una cosa curiosa Es que tiene espaciado En las partes laterales Con lo cual Si aquí le tenéis Una hit Va a absorber El daño Aquí también Tiene ese Minipunto Despaciado Pero lateralmente Fijaros 100 80 150 Aquí debajo 62 Y vamos a la parte trasera 41 30 Aquí lo tenemos 98 Bueno es un vehículo Que sí que tiene blindaje Pero hay que jugarlo En hold down Vamos a jugar Otra parte de partida Esta vez Vamos a ver Lo vamos a jugarlo En el En modo normal Modo estándar Y vamos a probar Que tal Te lo veo por aquí No vendas carros Es verdad No vale la pena Hola ¿Qué tal Luis? Está el juego En general Está el juego fatal No solamente Es el Pierdi Todo Todo está fatal Con lo cual Todo está Hecho Un desastre Vale Con lo cual Y si más Sales en low tier Va a estar más complicado Todavía Así que vamos a ver Porque su manejo De cañón No es de lo mejor Que tiene Este vehículo Lo que tiene El ISU 130 Es que con La bala premium Hace más alfa Que con la bala normal Con lo cual Es un vehículo Relativamente divertido Un vehículo Relativamente divertido Vale Y a mí lo que me fastidia A montón Es salir tarde En las partidas Porque te condicionan Un montón Te condicionan Un montón El salir yo tarde Aquí Pues me condicionan Un huevo Estás de todo lo que hay Madre mía Madre mía Madre mía Allí al fondo Campeando En medio Madre de Dios Bendito Madre de Dios Bendito El MK1 Allí al fondo Campeando Me va a llevar un tío No Si No Que le mantengo pintados Está el juego Que realmente Da mucha Mucha pena Pero bueno Es que no hay nada mejor Es que no hay nada mejor Te pones a pensar Y es que tampoco Hay nada mejor Con lo cual O ganas por paliza O pierdes por paliza Ya sabes que aquí No hay nada mejor Pero bueno Es que Ya hemos visto Que sus competidores No están a la altura Con lo cual Pues bueno Se aprovecha Pues eso Pues realmente se aprovecha De esto ¿Qué tal? Ah no Mira dónde está Allí al fondo el vehículo es bastante para alguien que le gusta jugar en hold down y que sepa moverse por el mapa vamos a decir que esté rotísimo pero es verdad que te da unas posibilidades que otros medios no te las dan va a rebotar cosas que otros medios no te las dan es verdad que el cañón no es el mejor cañón y su penetración no es la mejor te fijaros la retícula, el manejo del cañón la pedazo de retícula que tiene en movimiento vale pero bueno eso si a las cuantas cajas te ha salido tiene un short que lo ves pero muy pocas muy pocas, la verdad que fueron 8 8, no, menos 5 cajas o si y luego créditos estamos viendo pues bueno que con daños relativamente pobres con 2300 de daño estamos llevándonos 100.000 créditos vale 95.000 pues aquí lo tenéis tiene mejor torreta el Defender MK vale tiene bastante mejor torreta este vehículo que el Vickers también el tamaño es muy parecido el problema que tiene el MK1 este es que pues es el cargador cuando te toca recargar pues también te toca jugar con eso pues yo creo que hiciste bien pero ya os digo como estamos viendo a mí a mí a mí me sale prácticamente todas las partidas en batallas de estándar me salen contra tier 9 me salgo todas las que me han salido el 90% de las 16 partidas o 17 partidas que he jugado he salido de low tier con lo cual te condiciona bastante vale te condiciona bastante por tu enfrente un type 61 con el cañón que tiene que atraviesa el problema que tiene pues bueno que se mueve bastante bien como estamos viendo aquí en Leopard se mueve bastante mejor por lo cual pues bueno al cruzar ahí pues vamos a comer daño es que no nos queda otra no nos queda aquí y ese disparo pues Wargaming me la ha robado Wargaming me la acaba de robar y van a venir los otros por aquí va a venir este loco por aquí como un puto Miura se han dormido en los putos laureles se han dormido en los laureles por no querer entrar otra vez munición dos veces munición en la misma partida se han dormido mil años van a poder entrar aquí mil años mil años mil años mil años y luego la recarga como lo dice el compañero no es la mejor recarga del mundo las partida las partidas dan bueno no es que se sufra con no es que se sufra con este tanque general no es que se sufre en el juego en el juego porque es que está lleno de retrasado mental el juego el juego está lleno de retrasado mental con lo cual entonces muy complicado se sufre en general en el juego no solamente con este vehículo en general porque si la gente no aprieta cuando hay un vehículo solo hemos podido apretar todo yo no voy a apretar teniendo nueve segundos de recarga estando un AMX 30 detrás mío es el problema y otra vez low tier por eso digo que al final guard tier 8 pues cuando coges una racha de sales aunque sea con tu mismo tier vale pero cuando sales continuamente low tier pues el DP el daño se baja un montón baja un montón porque te condiciona más con este vehículo que su penetración hemos visto que es de las más bajas cae te tengo que tirar mucho mucho premio vale te tengo que tirar mucho premio porque hay muchos vehículos que no le penetras hay muchos vehículos que no le vas a penetrar ahora me cuentas como se le ha colado ahora me lo cuentas como se le ha colado voy a estar ahí voy a estar ahí campeando es que con la PCR estándar no penetras vale eso es muy complicado ya no penetras y estamos aquí tres frenados por un vehículo por dos vehículos porque tenemos ahí campeando a Jack Trader vale 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 es que es que Trump Panther tiene mucho más de PM yo soy capaz de salvarle un vehículo que es gigantesco con lo cual ahí se centra en mi el K91 le vacía venga chaval venga le como como le haces daño no daño le rebota en las orugas como le rebota a las orugas una PCR como le rebota a las orugas una PCR me lo cuentas a ver si ha conseguido aquí capturar y no los ganan por capturas ahí el Jack Trader a ver quién saca el Jack Trader cuando sabes vale como maten al K91 se pone el puñetero medio no sé para qué le he salvado antes no enciende a irse abajo la bata no entiendo entiendo una PCR que tiene que ir más tiesa vamos a perder por eso porque el Jack Trader se ha tirado ahí toda la partida que banea por mí tiene un cierre de tícula que es una puta mierda es una puta mierda enemy armor es hit ya goto geto el Jack Trader enemy armor destroyed me mata me mata suerte de la gente tío va yo creo que te digo que está el juego lleno de disminuido mentales pues también te 22 no me gusta sinceramente entre 22 no me gusta lo tengo y no lo uso no me gusta ramón qué tal jornada el domingo marchamos para allá para la dana a hacer el reloj a los compañeros vamos a valencia y siete días así que por ahí estaremos mira hemos jugado tres partidas hemos perdido dos y hemos ganado una como cargones que de wargaming que ganes 500 partidas en cuatro en cuatro días no sé que han fumado pero yo quiero de eso que han jugado y es de cuatro partidas es la primera que salimos con pie con lo cual lo bueno el vehículo pues bueno cuando pillas una racha también Que no sé qué hacen ahí atrás, tío. Tiene un manejo de cañón bastante... bastante este, ¿vale? Hay que coger mil años la atribución. Están todos por aquí, vienen por detrás, tío. Por todos los lados. Están todos en ciudad. Están todos por ciudad, hermano. Están todos por ciudad. Están todos por ciudad, tío. No son capaces de apretar. La verdad es que... Da mucha... mucha rabia el fuego, ¿eh? Pero mucha, mucha rabia. Y luego el vehículo, pues esos nueve segundos de recarga le penalizan un montón con respecto a otros medios, ¿eh? Pero claro que lo que tú recargas uno, un medio normal te meten dos disparos. Por lo cual, si aunque tú hagas 300, él va a hacerte 500, ¿sabes? Por lo cual... Por lo cual, de los cañoneros... De los medios de los que peor manejo de cañón tiene... Del que peor tiene... Eh... Eh... Penetración. Y luego, como dice el compañero, el tamaño de la escotilla, pues tampoco le ayuda bastante. ¿Qué tal, Pototín? Pues bueno, cuatro partidas, tres derrotas, una victoria. Con lo cual, a este régimen de partidas, pues bueno, hemos metido tres disparos en esta partida. Hemos metido tres disparos. Yo, por eso, Tier 8, prácticamente no lo toco nunca. No lo toco prácticamente nunca, Tier 8, ¿vale? Vale la pena este vehículo. Pues con esta partida acabaremos el análisis de este vehículo, porque yo creo que... Teniendo otros vehículos mejores, este vehículo, pues bueno... Va a estar ahí en el cajón. Porque su torreta sí es bastante buena, pero desde cuando yo lo probé al principio... Cuando lo sacaron, ahora le han disminuido bastante esa torreta, ¿vale? Por lo cual... Sobre todo lo que han estropeado mucho es el manejo del cañón. El manejo del cañón es bastante pésimo. La retícula tarda mucho en cerrar. Y la dispección es brutal. El enemigo está dañado. Estamos desmobiliados. Los hemos dañado. A ver si con la explosiva no entran. Subamos. Y luego es que da un coraje. Todos los equipos camperazos, tío. No hemos visto con bala AP. APCR la estándar. No penetras ni a un Tier 7. Eh, ojito con eso, eh. Y con APCR Premium, hemos visto como abajo el Super Pershing nos ha rebotado, eh. Podemos tirar abajo, eh. Tiene una munición y una penetración bastante escasa. Bastante escasa. Con lo cual, va a tener que tirar mucha Premium. Aunque de lateral, si buscas laterales, sí vas a meter en los disparos. No sé si se me está esperando a mí o qué. Como hemos visto, su manejo del cañón entrando y saliendo de posición es muy malo. Míникas de Tier 10. No, este es un medio, no es un...